Heepo es uno de los personajes más icónicos e importantes de Peachy Peachy Peach, y aunque existe esa creencia que mantiene que él nunca fue un personaje trascendental para los combates de la serie, realmente, han sido varias las ocasiones en las que él ha sido el héroe, y no las princesas sirenas. Estos son, 5 momentos, en los que Heepo fue un héroe. Puesto número 5. Heepo salva a Luchia en el parque de atracciones. Empecemos el video de una forma calmada con este rescate a Luchia por parte de nuestro pingüino favorito. Nos encontramos en el capítulo número 33 de la serie, episodio en el que nuestras protagonistas, visitan un parque de atracciones junto a algunos amigos. En cierto momento, deciden desbandarse por el parque. Luchia va junto a Kaito, Rina con dos personajes cuyos nombres sinceramente no me acuerdo, y Hanon con el profesor, Karo Mitsuki. Pero bueno, el momento heroico de Heepo en este capítulo llega cuando Luchia y Kaito suben a una especie de montaña rusa, la cual llegados a un cierto tramo de la misma, empapa de agua a los pasajeros. Luchia en ese momento siente el verdadero terror como es de esperarse. Puesto a que si el agua la toca, esta se convertirá en sirena, y por consiguiente, estaría revelando su secreto a prácticamente todo el mundo. Es en ese momento en el que llega Heepo para salvar el día. Sacando a Luchia de la atracción a la velocidad de la luz, y reemplazándola con un muñeco que se le parece bastante. Momento que además de ser bastante gracioso, también deja a Kaito perplejo sobre lo que acaba de pasar. Finalmente, Luchia agradece a Heepo. Y cuando Kaito va a pedirle explicaciones a esta primera, aparecen los demás, y gracias a esto, Luchia se libra de dar cualquier tipo de explicación a Kaito. Por favor Hanon suéltame, que tengo que ir a mi casa a corregir 40 exámenes y me estás entreteniendo la concha de tu madre. Puesto número 4. Heepo salva a las chicas, cantando leyenda de sirenas. El momento del que vamos a hablar en este puesto, no sé si lo podríamos catalogar solo como heroico, porque se inclina más por el lado del humor, pero cuela perfectamente en el vídeo. Ahora nos encontramos en la segunda temporada, concretamente, en el capítulo número 29 de la misma. Un episodio, con uno de los mejores chistes de toda la serie para mi gusto. En este capítulo, Shese y Milly, idean un plan junto a su nuevo aliado, el pez Napoleón, para atrapar a las princesas sirenas, el cual básicamente consiste en hacer el estúpido. El cual básicamente consiste, en primero capturar a Heepo, para así atraer a las sirenas, y posteriormente capturarlas a ellas. Tal vez dicho así, no suene tan estúpido, pero es cuestión de tiempo para que vean el punto débil que tiene este plan. Y bueno, después de fallar, miserablemente una, y otra, y otra, y otra vez. Finalmente los villanos consiguen capturar a Heepo, y efectivamente, Luchia y el resto van en su ayuda. Y acaban llegando a un gran edificio de estilo asiático, en donde dentro, les aguardan varias pruebas, antes de llegar al último piso, que es en el que está secuestrado Heepo. El cual por cierto, está llorando a cántaros en su celda. En fin, las chicas superan todas las pruebas sin ningún problema, humillando a cada enemigo que les aguardaba allí. Así hasta llegar al último piso, y al llegar a este, son abatidas por la espalda, por el pez Napoleón. Cayéndose así, los micrófonos de estas, y quedándose indefensas ante Shese y Milly. Pero al final Heepo, consigue liberarse de la jaula. Ya que al parecer en Pichy Pichy Pich, este era el día de pensar con las narcas. Y tal es así, que a nadie se le ocurrió asegurarse de que Heepo, no se pudiera escapar de la jaula, una vez este estuviera dentro. Y bueno, Heepo toma los micrófonos del suelo, y por alguna razón que no entiendo, en vez de dárselos a Luchia, Hanon y Rina, se pone a cantar el mismo, con los tres micrófonos. Cantando además, el tema principal de la serie, Leyenda de Sirenas. Y en vez de hacer algo, Shese y Milly, se quedan totalmente quietas. Y bueno, tras acabar de cantar, Heepo le está a los micrófonos a las chicas, quienes, ahora sí, se ponen a cantar, derrotando con esto a las hermanas belleza negra. Puesto número 3. Heepo salva a las chicas, de un ataque letal de Yuri. Para hablar de este momento, tenemos que retroceder muchos capítulos, concretamente, hasta el episodio número 25. En el cual de hecho, es Heepo el protagonista. En este episodio, Heepo comenzaría una relación romántica con una de las villanas de la serie. Concretamente con Yuri. Pero pongámonos en contexto. Al principio de este capítulo, Yuri va a presentarle a Gaito su nuevo vestido. Pero este la sermonea, reclamándole que tiene cosas más importantes de las que ocuparse, que cambiarse de vestido. Remarcando además, que es una incompetente, al no poder capturar a las princesas sirenas. Por lo que Yuri, deprimida, decide ir sola a la superficie a pasear un rato. Y se encuentra a una pareja que está dando un paseo en canoa. Hay un creeper en nuestra canoa. Y decide molestarlos. Pero seguido de esto, se daña por el camino, al pisar una concha de la playa y cortarse el pie con esta. A eso lo llamo yo karma instantáneo. Después de eso, Yuri se mete en una caseta que había por allí. Donde un rato después, también entra Heepo. El cual trataba de escapar de un grupo de chicas que lo estaban acosando, por ser demasiado hermoso. Heepo se encuentra a Yuri llorando. Esta le cuenta lo sucedido, y seguidamente, Heepo le pone una venda en el pie. A lo que Yuri se lo agradece, y es este el momento en donde nace el amor entre ambos. Pero más tarde, Yuri descubre que Heepo es un aliado de las princesas sirenas. Las cuales, aparecen en escena para detener a Yuri, quien le estaba causando problemas a la gente de la playa. Ya que pensaba que Heepo le estaba siendo infiel, y aparentemente, esta era su forma de desquitarse. Finalmente, Yuri ataca a las chicas, pero Heepo se interpone y recibe él el impacto. El cual por cierto, parece un ataque potencialmente letal. Durante este momento, a Heepo le salen dos alas en su espalda. Simbolizando creo yo, que actuó como ángel de la guarda, de las princesas sirenas, al haberlas salvado. Sin embargo, el impacto fue tan fuerte, que incluso hizo que Heepo volviese a su forma de pingüino. Por lo que Heepo, logró salvar a las chicas, aunque recibiendo un daño bastante grande durante el proceso. Puesto número 2 Heepo, se transforma por primera vez en hipocampo, y salva a las chicas. Originalmente, este momento iba a ocupar el primer lugar, por lo impresionado que me dejó la primera vez que lo vi. Pero siendo justos, hay un momento más heroico que este. Pero por el momento. Nos dirigiremos al capítulo número 47. En el cual, Luchia, Hanon, Rina, y Karen, van al rescate del profesor Mitsuki, quien viajó hasta las puertas del palacio de Gaito, ya que Sara, le dijo a este que fuera en su busca. Aunque en realidad, lo que esta quería, era encerrarlo durante toda la eternidad, a modo de venganza por haberla abandonado en el pasado. Al ver que Taro puede estar en peligro, Hanon intenta detenerlo, pero es inútil. Y es en ese instante, en el que aparecen en escena las hermanas belleza negra, quienes empiezan a cantar sin que a nuestras protagonistas les dé tiempo siquiera a reaccionar. Y mientras Luchia y el resto sufren por la canción de las hermanas, Heepo logra agarrar la llave selladora, que convenientemente, Sarza le dio a Taro para que este pudiera respirar bajo el agua. Y al Heepo tomarla se transforma en el legendario Hipocampo. Una transformación que dota a Heepo de una fuerza y velocidad muy superiores a las de su forma de pingüino. Con esta forma, Heepo logra embestir a Sheese y Mimi, quienes dejan de cantar tras el impacto. Haciendo que gracias a esto, las chicas se recompongan, y comiencen a cantar, derrotando así a las hermanas belleza negra. Siendo uno de los momentos, en los que más útil y poderoso resultaría Heepo en un combate. Marcando un precedente, para posteriores batallas, en las que igualmente lo sería, gracias a su nueva transformación de Hipocampo. Antes de hablar sobre el primer puesto, quiero hacer unas menciones honoríficas, a dos momentos que no pudieron entrar al video de manera normal. La primera mención es sobre el momento en el que Heepo, libera a Noel de esa especie de cúpula en la que Gaito la tenía encerrada. En si, el motivo por el que quería hablar sobre este momento, es porque Heepo, no solo ayudó a Noel con este acto, sino que también a Karen, quien se echó a llorar al momento en el que se reencontró con su hermana, tras haber pasado mucho tiempo sin poder verla, resultando en un momento bastante emotivo. Heepo ayudó a que dos hermanas pudieran volver a estar juntas, después de haber sufrido por mucho. Siendo que estuvieron mucho tiempo separadas, la una de la otra, y Karen sin siquiera saber si su hermana se encontraba bien o no. Y es por eso que este momento merece al menos una mención en este video. Y claro, Heepo también liberó a Coco, de eso tampoco hay que olvidarse. Y el siguiente momento, es cuando Heepo resistió el ataque combinado de las cuatro diablesas acuáticas originales, en el capítulo número 49. Él no quería hacerle daño a Yuri, y prefirió mejor ser él, el que recibiera daño. Teniendo que soportar los ataques combinados de Yuri, y del resto de diablesas. Que dicho sea de paso, tanto Yuri como el resto de diablesas estaban bajo un control mental, por culpa de las hermanas belleza negra. En fin, Heepo sufrió daño hasta tal punto de volver a su forma humana, momento en el que Yuri se despierta del control mental, y finalmente reconoce a Heepo. Dándose cuenta del daño que sin querer, le había propiciado a quien más ella ama. A lo que seguido de esto, decide enfrentar a las hermanas belleza negra. Hablando sobre estos momentos no intento tanto mostrar el heroísmo de Heepo, sino más bien, enseñar otras situaciones, que también fueron importantes para el personaje. Y que demuestran su personalidad de querer ayudar a los demás, y anteponer a los demás, a su propio bien. Los cuales de hecho, también son rasgos que tienen los héroes. Puesto número 1 Heepo deja a Yuri, para seguir en su misión de Ángel Guardián de las Princesas Sirenas. Nos encontramos en el capítulo número 42. Episodio en donde Heepo se ganó mis respetos como personaje. Pues a pesar de no ser un personaje muy recurrente en los combates, sí que demostró que para él, su deber de Ángel Guardián de las Princesas Sirenas, es lo más importante. Pero pongámonos en contexto. En este capítulo, Heepo tenía la intención de irse lejos con Yuri, para vivir su romance lejos de todo. Sin importar que él fuese del lado del bien, y que ella fuera del lado del mal. Aunque claro. Esto implicaría abandonar todo y a todos. Algo a lo que Heepo no le había dado mucha importancia. Hasta que en cierto momento del capítulo, Luchia y él se encuentran con Karen. Quien advierte a Heepo, de que si se fuga con Yuri, estaría rompiendo su juramento como Ángel Guardián de las Princesas Sirenas. Y es que es de solo pensar. Pues si lo hace no solo estaría abandonando a Luchia y al resto, sino que también estaría renunciando a todo por una diablesa acuática. Quien recordemos, es una de las enviadas para capturar a sus protegidas. Y además de esto, en el pasado también cometió actos bastante terribles contra otras sirenas. Tales como ayudar a Gaito a capturar a Noel. Otra de las princesas sirenas y amiga de Rina. Y por si esto no bastara, Yuri ni siquiera se sentía mal por haber cometido dichos actos, ni se había resarcido de estos. En fin. Tras un par de idas y venidas, Heepo finalmente, haría de tripas corazón, y se rehusaría a fugarse con Yuri al final del capítulo. Tras pensar detenidamente en las palabras que Karen dijo. Y es por eso que considero a este como el momento más heroico del personaje. Ya que Heepo renunció a su amor, por cumplir su deber de ángel guardián de las princesas sirenas, así es de estuviera enamorado perdidamente de Yuri. Heepo pensó detenidamente en las palabras que Karen le dijo, y llegó a la conclusión de que no podía simplemente abandonar a sus protegidas, peor aún si era por una diablesa acuática, siendo que ella está a las órdenes, de quien estaba causando tanto sufrimiento, a aquella raza que él tanto juró proteger. Creo yo que este capítulo es uno de los motivos principales por la que mucha gente prefiere a la pareja de Heepo y Yuri, antes que la de Luchiha y Kaito. Y bueno amigos, ya saben, si algún pendejo, como lo puedo ser yo mismo, les dice que Heepo es un inútil, y que nunca hizo nada en los combates de la serie, enséñenle este vídeo. Muchas gracias por ver hasta el final. Yo soy Carmaleon89, y hasta la próxima. ¡Gracias!